Ahora sí, ahora sí, ahora sí, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, porque aquí comienza la revolución del cuarteto, aquí están los hermanos Ninsi, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡No! Bienvenidos al ritual. ¡Bailalo! ¿Saben cómo vinimos? ¡Tan especial! ¡Bailalo! ¡Baila gente de Catamarca! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! Te veo que al marchar tu aroma de mujer, perfuma la traición sin una explicación, diviana tan audaz, ahora sufro yo, porque te falta, i, 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 i. Te arrancaré la piel en ese invierno infiel Te pondré a esperar en la vieja estación Donde no pasa el tren, atrasaré el reloj Quedarás aquí Quien fue el escritor de este cuento creer Olvidar a anunciar que antes del final Con una cicatriz nunca va a curar Moriría loco La noche viaja en un polvo de luna El piso disimula que está medio barrio Mi corazón manulao Podrido está de latir La noche viaja en un polvo de luna El piso disimula que está medio barrio Podrido está de latir De latir La lucha cuarteto Los hermanos Nisi La monada Esperar a que regreses esa vez es imposible Porque entiendo que al amor hay que entregarlo No se exige No se exige Ya no voy a compartir ni la mitad De un solo beso Que me marcho y quedas libre Ya estoy en ti Como es el juego Como dice Del tonto Del tonto que antes fui Hoy me la meto como dice Del tonto El que tiene que matarse con el sol Es el sol que le recuerda que a tu cama Le pasa mucho calor Y ese soy yo Una flor, una caricia y un adiós El que confunde la vida con la muerte Si le falta tu amor Si le falta tu amor Y otra escena gris de callejón Y dos silbando El acordeón que va poniendo Melodía a la noche Y a luna fría la ciudad De mano se te va, te va Si aunque lo intento No puedo olvidarlo Salir a ver si me ven detrás Vale, te cobo el fuego de mi pecho Que me quema y me desgarda Que me suelta y que me amarrota Recuerdo No logro aceptarlo No puedo lograrlo No sabes que pena tan grande Mañana sin vos No logro aceptarlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo No logro aceptarlo No sabes que pena viejo Mañana sin vos El que no baila cuarteto El que no baila cuarteto Y tan irreversiblemente transparente Y tomo el fuego de mi pecho Y tan irreversiblemente transparente Que me quema y me desgarda Que me suelta y que me amarrota Que me suelta y que me amarrota Recuerdo No logro aceptarlo No logro aceptarlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo No sabes que pena tan grande Mañana sin vos Mañana sin vos No logro aceptarlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo Como dice No sabes que pena Y mañana sin vos A veces tengo ganas de besarte También abrazarte y acariciarte Mirarte a la cara Decir que te amo Y que me hace falta A los 22 Dale Cuando pasan los días Semanas También los meses Yo repito mil veces Porque no te tengo Porque ya no puedo Vivir sin tu amor Voy a romper el muro Voy a romper el muro Que nos separa Para morir sin tu amor Y son la única que me ampara La que cautiva mi corazón Voy a romper el muro Que nos separa Y no me importa Si nos rechazan Para mí vos sos la más bella La más hermosa Entre las estrellas Dicen que por mi ventana Dejo pasar y pasar Como dice Y dale fuerza a mis pasos Que por mi barrio quiero caminar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Déjame soñar Que puedo escapar Y volver a empezar Como dice Como dice Báilalo Oye Escúchalo Me escribes que soy tu guardián Y yo no me lo creo Igual voy a tu encuentro Distinto son el mismo final Peleamos antes de besar No me importa No me importa nada Si tu alcohol me regala El sexo que vine a buscar Mi amor Dame un poco más Me dices sin parar Y no te doy todo Y no te doy todo Lo que te doy mucho más Dame un poco más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos Mi placer Loca Loca Todo te daré La mano 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 Como en la cancha En el par avalancha Mi amor Dame un poco más Me dices sin parar Y no te doy todo, lo que te doy mucho más Dame un poco más, me pides otra vez Nos matamos como lejos de placer Loca, todo te daré Bueno, sí, comenzamos la noche especial con todos ustedes Estos recuerdos, parte del repertorio de Monada para todos ustedes Traemos canciones, como decíamos, para compartir esta noche especial Gracias por el aguante, gracias a los Antiamor También que han venido a acompañarnos en la noche Vamos, Juan Regalito, es para vos, es para vos Vamos a continuar nosotros, decíamos Estos recuerdos de los 9 años de Monada Parte de revolución que vamos a compartir en esta noche Estábamos esperando este día Para festejar con todos ustedes Un Viva la Patria también podría ir, ¿no? ¡Viva la Patria! Ahí está, algunos aprendieron, muy bien Vamos a continuar nosotros Vamos a continuar nosotros ¿Cómo está la noche encendida? ¿Hay chicas solteras en la noche? ¿Qué? Suerte en esta noche para todos ustedes Vamos a continuar con el ritual Vamos a continuar con los hermanos Lindsay Decía esta noche especial para todos ustedes Canciones para que cantemos entre todos ¡Sigue, Monada! Sigue la revolución del cuarteto Planeta Cuarteto Planeta Cuarteto Mi canción soltó la inspiración y vos ya te habías ido Quedó callada la melodía de aquella balada No dice nada el estribillo de nuestra canción Quedó callada la melodía de aquella balada No queda nada la poesía ya se terminó Quedó callada Preciso buscar el vecino, saltar al abismo Encontrar dentro del laderito algún nuevo camino No olvide que pastillo tomar Y de voz no me puedo olvidar Y la lluvia que moja la tinta y la letra sea Quedó callada la melodía de aquella balada No dice nada el estribillo de nuestra canción Quedó callada la melodía de aquella balada No queda nada la poesía ya se terminó Quedó callada Quedó callada la melodía de aquella balada Quedó callada la melodía de aquella balada Quedó callada la melodía de aquella balada No dice nada el estribillo de nuestra canción Quedó callada la melodía de aquella balada Quedó callada la melodía de aquella balada Quedó callada la melodía de aquella balada Dicen nada jamás, jamás va a faltar la poesía Oye, bailamos, cha-cha-cha Dame tu vida y de tu tiempo, suficiente para ver Déjame sentir el movimiento, que me obliga a remacer Dame vida y de tu tiempo, solo quédate un momento No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, trémelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras, esta noche irá a ver mi cha-cha-cha Yo que quiero enamorar Lo bailamos, como en el maíz de mi amor Dame el continente de tu tiempo, que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento, de tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento, que no te perdí con este miedo Solo quédate un momento, que te va a borrar el delimiento No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, trémelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras, esta noche irá a bailar Cha-cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, trémelo mi amor, si tú quisieras, esta noche irá a bailar Cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Eso Cha-cha-cha para todos ustedes estas canciones Para que podamos bailar Noche especial, decía, hemos hecho algunos kilómetros Pero venimos a invitarlos también a lo que se viene Porque estamos todos los martes ahí en Córdoba Capital Compartiendo el clásico de martes en Cuarteto Club Están todos más que invitados Y una invitación especial el sábado 23 Vamos a estar festejando el Día del Amigo ahí en Córdoba En Margarita Todos más que invitados Bueno, esta noche Esta noche Esta noche vamos a cantar entre todos Esta noche hemos venido para compartir con ustedes No solamente bailar, sino cantar Y hoy, aquí en La Rioja Salud, hermano Aquí en La Rioja Está él presente Autor de estas canciones que vienen a continuación Señoras y señores Noche de sábado Esto que viene a continuación Es lo último Está en nuestro canal de YouTube El último videoclip La última canción Que venimos compartiendo del disco Revolución Y esta noche es de estreno, ¿eh? Atención Poesía del Marciano Esta noche Con ustedes Lucas Lucas Ninsi Ninsi El Marciano El Marciano Me volví a mirar adentro Y no era tarde Y la música era lo único importante Encontré el sabor que tiene lo imposible Planeta Cuarteto Métate un millón de cosas invisibles Olvidé decir Te quiero algunas veces Hubiera sido importante Eso me duele bastante Y al final Es verdad De todas las madrugadas De mi vida La de hoy ha dado Un giro inesperado Tus ojos Le curaron las mentiras A este corazón Gastador Gastador De todas las madrugadas De mi vida La de hoy ha dado Un giro inesperado Tus ojos Le curaron las mentiras A este corazón Gastador A este corazón Gastador Cansador Pura conexión De otro planeta Una dimensión Secreta Yo vuelvo a viajar A celebrar Tu fuego De nuevo Y de todas Las madrugadas De mi vida La de hoy ha dado Un giro inesperado Tus ojos Le curaron Las heridas A este corazón Gastador De todas Las madrugadas De mi vida La de hoy ha dado Un giro inesperado Tus ojos Le curaron Las mentiras A este corazón Gastador A este corazón Cansador Te curaste Las heridas A este corazón De todos De todos Los carteles De salida Que nunca Me han llevado A ningún lado Después De perseguirme A las corridas Y que no me hayas Encontrado Me curaste Las heridas A este corazón Gastador Todavía querido Un encuentro Casal Unas copas De más Y tu peda Fijama Cortando La semana En dos Y todavía Somos dos Y locura Por vos Y la noche Estrella Abriendo Nuestras alas Llámate El despertador Esta noche Es de los dos Que nos suenen Las alarmas Closuremos La ventana La ciudad No despertó Desayuno Posillo Mis caricias En tu espalda Que nos llegue La mañana Un encuentro Casa Unas copas De más Y tu pedo En mi cama Cortando La semana En dos Todavía Somos dos Y locura Por vos Y la noche Estrella Abriendo Nuestras alas Llámate El despertador Esta noche Es de los dos Que nos suenen Las alarmas Closuremos La ventana La ciudad No despertó Desayuno Posillo Mis caricias En tu espalda Que nos llegue La mañana Amor Descambemos De este mundo Quedan un par De segundos Inventemos Una excusa Para detener El sol Que lindo estás Como te va Que bueno Volverte a escuchar Tu eres mi amor Tu y yo no soy Igual Yo siempre pienso En vos Tu eres de aquí El escenario No cambio Seguimos siendo Tu y yo Che Y todo cambia De color Si vienes a ser El amor La habitación Con la canción Y el dulce aroma De una flor Algo de alcohol Para brindar Por esto Que nos va a pasar Y yo no paro De pensar Mientras aquí Te espero Loco Por tu cuerpo Vivo loco Por tus labios Loco Por favor No te demores Que me estoy Volviendo Un poco Loco Por tocarte Vivo loco Por tus labios Loco Y no te quedes Esta noche Así yo te extraño Un poco Loco Y haciendo palmas Despacito Así Pa 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 Todo Todo Haciendo palmas Todo 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 No te quedes No te quedes Esta noche Planeta cuarteto Planeta cuarteto Planeta cuarteto No, 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 no te quedes Esta noche Esta noche Para, 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 para Si es cuarteto, que sea nuestra revolución Si es cuarteto, que sea nuestra revolución Bracapur 70, 30, vino con fritílico Cuarteto, cuarteto, corazón a corazón Melodía de mi barrio, piano, bajo y acordeón Cuarteto, cuarteto, al estilo del sol Alegría de mi pueblo, que se baila hasta el dolor Cuando ya no quede nada, solo quedaré cuarteto Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol El ritmo de los monos Es una revolución Para bailar cuarteto Hasta que salga el sol El ritmo de los monos ¡Bailalo! ¡Dale! ¡Dale! Poesía de mejas, de cada esquina hay un cantor Cuarteto, cuarteto, soy Juanito, es rey de flor Te regalo una sonrisa Te regalo una sonrisa, te regalo esta canción Porque cuando no quede nada, solo quedaré el marciano Para bailar cuarteto ¡Curruz! 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 Hasta que salga el sol ¡Curruz! 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 Es una revolución ¡Curruz! Para bailar cuarteto Cuarteto Cuis, 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 cuis ¡Curruz! De los mochis, bailando, ay, 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 ay Tus pasos sin adiós te van a forirte Profite en la mano de tu promesa A nadie le interesa saber lo que hayas sido Tú lo diste todo, perdido por perdida Bailando, la revolución Dale, Luquita, dale, Romy Tus pasos sin adiós te van a forirte Profite en la mano de tu promesa A nadie le interesa saber lo que hayas sido Si tú lo diste todo, perdido por perdida Tu lengua en tus mentiras se equivocan Mis labios no confían en besarte Te mandaste la parte, no cumplo tu pedido Si tú lo diste todo, perdido por mareas Ya se fue, perdido por perdido El equité, no hay motivo Tu de cigarrillo de verana Está, se fue, perdido por perdido El equité, no hay motivo Para que no se te borre Tu de cigarrillo de verana Está, se fue, perdido por perdido El equité, no hay motivo Madre kunva, sigue moneda y caminar Caminar, me pone en la fila No puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con los monos ¿Y cómo lo vuelvo? Con prosoot A veces tengo algo mal, se me pasa el día A veces salgo a comprar y me brindan de una pila Me tropiezan a la tuquina, con el ávulo del lugar Con una historia nueva, un olvido de un reloj Ella me reclama, a veces me grita ¡Ayúdenme! Amigo yo de la mala vida Le explico de nobar, no me lo se me imagina Nada, 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 no, no, no tontería No es solo desgracia, es como la terapia Y vos quedésECO Mira lo que te pone Caminar, caminar, me pone la última Puedo pensar, por eso a veces salgo a caminar Me uso la monada para fumar Y no me nado el bus Me ponen las vidas, puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con la monada para fumar Y no me nado el bus Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que te amo mucha gente sabe Mira el ramo de rosas que compré Y no saben que yo te hago mal a ver Mala de sanabora de nación Y de ahí si te vas de fiesta Y de ahí si te tomas cerveza No hay nada, no hay nada De eso me interesa Y de ahí si te vas de fiesta Y de ahí si te vas de fiesta No hay nada, nada, nada de eso es ¿Sabes por qué? Yo no te largo Lo sé muy rico y de eso estoy enamorado ¿Sabes por qué? Tú a mí no me dejas En el romance con esa cosa me ven y sabes ¿Sabes por qué? Yo no te largo Lo sé bien rico, mi amor Estoy enamorado Porque tú ¿Sabes por qué? Tu ánimo me dejas Pero no me parecen cosas menores Ven y besa Ven y besa Ya tienes bien los huevos Gracias Ven y besa Ven y besa Que te haces dando a no tempran Ven y besa Ven y besa Que es lo que te trae mi canción De ahí va a da Ven y besa Ven y besa Y de ahí se te va de fiesta, se te va de cerveza Ni nada de eso me interesa Y de ahí se te va de fiesta, se te va de cerveza Ni nada, nada de eso me interesa ¿Sabe por qué? Yo no te largo Sé muy riquido que soy enamorado ¿Sabe por qué? Tú no me dejas Vengo a comerse con esa cosa, me besa ¿Sabe por qué? Yo no te largo Lo hace bien rico, mi amor, estoy enamorado ¿Sabe por qué? Tú a mí no me dejas Vengo a comerse con esa cosa, me besa Vení besando, vení besando Vení besando, vení besando Que se sienta como un desbloque Vení besando, vení besando Que el desbloque en nuestra habitación Vení besando, vení besando Que se sienta como un desbloque ¡Bailalo! ¡Oh, bien! ¡Vale, guacho, los matadores! ¡Ahí! ¡La lista con el pecho! ¡Eso! Y que a gritar en la presente ¡No va a cantar el presidente! ¡Eso te ha pegado que no salgo de tu mente! ¡Que en una pala de mi no tengo fuerte! ¡Muévela, no existe pena! ¡Eso es más vos, sí es gran pena! ¡Muida, bien, poco, buena! ¡Muida, de la violeta! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Centro! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Y que a la chiquila! ¡Oh, oh, oh! ¡Me meto vos, por! ¡Y que a la chiquila! ¡Y que a la chiquila! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Y que a la chiquila, la chiquila! ¡Ven, da pan de Nayib, de la chiquila! ¡De la pila la ropa! ¡Ven cabramos palorillas, tiramos la carnada! ¡Ven cabramos palorillas, tiramos la carnada! No hay pique, guacho, cármela, cármela Ahí me agarra, ya me la agarra, ya me la agarra No, 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 ponete en salvavidas Quiero la ilusión, me gusta Ya me agarra mami No, no, mira esa Ahí me la agarra, ya me la agarra ¿Cómo le gusta? Así finalizamos la primera selección de la noche Pobre diablo Se dice que te han visto por las calles pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Se dice que te han visto por las calles pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo La mano está bien arriba Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieren ver Cuéntale que beso mejor que Cuéntale que la Rioja se pasa por Sánchez Cuéntale Te conocí bailando Cuéntale Es mejor que Cuéntale Solamente el cangrín que cuando tu llamas te responde. ¡Como! Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangrín que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangrín que cuando tu llamas te responde. ¡Y como, y como, y como suena! ¡Cuencelado! Una y otra vez, la misma lluvia, el mismo amor. Vos no sabés, y es que hace un par de días justo te pensé. Ahora parecés, no sé si seré yo, no sé si serás vos. Aunque podés creer en mis ojos, que estoy re loco. Porque nunca te olvidé, pero yo creo que te pasa a vos también. Por eso es que me ves, te evitas reír, igual que lo hacías ayer. No es una casualidad, que te vuelvan a encontrar, que lo cual destino, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. No es una casualidad, que te vuelvan a encontrar, que lo cual destino, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Una y otra vez más. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme de qué cosa eché. De aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme salud. Y sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. A ver si la saben cómo dice, por qué. Entonces no hay más que hacer, y yo me dedico a l'alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que hacer, y yo me dedico a l'alcohol. Mi amor, mi amor, mi papá. Pará, 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 pará. Lumbia, perras, perá, pará, pará, pará. Déjame decirte, la foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo. Bebé yo te conozco bien, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero, llorando por mí te vieron. Por mí te vieron, déjame decirte. Se ve que te tratas bien, que soy un caballero. Pero eso no cambiará, que yo llegue primero. Y sé que te va a ir bien, pero, no te quiero como yo te quiero. Bien fuerte, como dice. Y puede que no te haga falta, aparentemente nada. Te bailes, vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram. Hostia. Pa' que yo vea, pa' que yo vea. Y puede que no te haga falta, aparentemente nada. Te bailes, vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram. Hostia. Pa' que yo vea, no te va de bien, pero no te haces nada. Porque el amor no se compra con nada. Queremos escuchar, bien fuerte, el grito de las chicas, che. Y puede que no te haga falta, aparentemente nada. Agua, llevas, vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram. Hostia. Pa' que yo vea, no te va de bien, pero te haces nada. Porque el amor no se compra con nada. Un poco de cumbia en la noche, la voz del lago. El hermano del medio y parte de lo nuevo, también parte de Revolución, lo que venimos presentando y esta noche especial para todos ustedes. Vamos a continuar. Preparen esas gargantas y estas canciones para cantar entre todos. ¡Sigue volada! Siguen los hermanos Miss. No quiero ser tu accesorio, ni tu luna en Capricornio. No le pido más consejo a mi demonio. Ya no lloro más por ti. Ay corazón, no vayas a beber el corazón. Porque esta vez me voy a rescatar, me voy a otro lugar por. Que no quiero ser tu accesorio, ni tu luna en Capricornio. No le pido más consejo a mi demonio. Ya no lloro más por ti. Me perdiste y me perdiste y me perdiste y te perdiste. Es igual para los otros. Es difícil para mí la revolución, me imagino para vos. No quiero ser tu accesorio, ni tu luna en Capricornio. No le pido más consejo, no le pido más consejo a mi demonio. Ya no lloro más por ti. No quiero ser tu equipaje, ni la lluvia del paisaje. Me bajo de este viaje sin retorno. Ya no lloro más por ti. Me perdiste y te perdiste y me perdiste y te perdiste. Es igual para los otros. Es difícil para mí, pero igual te digo adiós. Adiós, 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 adiós. Es igual para los otros. Es difícil para mí, me imagino para vos. Es difícil para mí, pero este cuento se acabó.